Hola, mi nombre es Alexander Rademacher, soy un skater de Ginebra, Suiza, y hoy os voy a enseñar a hacer un race stand. Vamos a hablar en concreto del hillside race stand. Este race stand es muy diferente. La punta del pie delantero va en el borde de la tabla donde iría el talón, en un ángulo de 45 grados, justo detrás de los tornillos delanteros. El pie trasero va colocado sobre los tornillos traseros, con la mitad delantera de tu pie sobresaliendo. Deberías apoyar el pie trasero en el borde de la tabla, justo en el punto donde tu pie dobla. Para hacer este truco, empujas hacia abajo con el pie delantero. No empujas con los dedos del pie, sino con la parte del pie que está apoyada en la tabla. Mientras haces esto, doblas el pie trasero y saltas, para aterrizar en la posición del rail stand. Puede que parezca raro al principio, pero el cuerpo y la cara deben mirar hacia adelante, alineados con los tracks al empezar el truco. Mucha gente tiende a mirar hacia el nose de la tabla cuando hace este truco, pero esto hace más fácil que se pierda el equilibrio y puedes caerte hacia atrás. Asegúrate de que pones todo tu peso sobre las ruedas, con los dedos asomando por delante y los talones asomando por detrás. También deberías doblar tus rodillas. Una vez hayas girado la tabla y estés en posición del rail stand, asegúrate de que los hombros siguen alineados. Te recomiendo que busques una valla para aprender este truco más fácilmente. Para aterrizar el truco, haz un pequeño movimiento hacia el lugar desde el que empezaste. Una vez te sientas cómodo con los rail stands, podrás hacer variaciones para entrar y salir del rail stand. Gracias por ver el vídeo, espero haberos ayudado. Aseguraos de suscribiros a Braille Skateboarding en español para ver más vídeos.